Continuamos entonces con esta parte 2 en donde hablamos del derecho fundamental a la educación media cuando se dispone obligatoriamente en grado décimo y once, en donde se busca avanzar en esa educación postmedia. En esta parte 2 veremos cómo el derecho fundamental a la educación entonces permite que a través del acceso, la permanencia y la graduación de las personas logren establecer desde el normalista, tecnológico, técnico profesional y por supuesto universitario. Donde se garantice también entonces esas cualificaciones y saberes. Las escuelas normales superiores empiezan entonces, como les dije en la parte de discusión, que hablábamos sobre esos grados 2 y 13 que serán fundamentales. La equidad social y territorial permitirá que se cierren las brechas de no acceso para que sean unas brechas que materialicen de forma real y efectiva sin discriminación y sin marginación. Teniendo en cuenta entonces este derecho fundamental en su artículo 19 a la educación campesina y rural, en donde se empiece a reducir todas las desigualdades y a promover la construcción de esa paz territorial. Logrando a través de producción de alimentos con garantía de soberanía alimentaria, con formas de territorialidad empresarial, con condiciones geográficas y demográficas que permitan a otros grupos sociales lograr establecer un desarrollo. Te invito a que te quedes en el próximo video porque conocerás una forma o un emprendimiento que a través de huertas comunitarias, esta educación campesina y rural logra determinar una transformación del consumo de productos procesados. Y como el plan de alimentación escolar a través de la Junta de Acción Comunal y por supuesto la Junta de Padres de Familia logra transformar esta equidad social y territorial para ser más incluyente. El derecho fundamental entonces para los jóvenes, adultos y personas mayores también se vuelve una priorización en donde se permita que todas esas personas que quieran mejorar sus actitudes puedan hacer parte de adquirir nuevas competencias. El desarrollo entonces de la educación de víctimas del conflicto armado también se ve materializado mediante todas las modalidades sin barreras de acceso. Con condiciones económicas, sociales y socioemocionales y geográficas de manera eficiente en donde las personas privadas de la libertad también tienen lugar para poder promover la formación integral y pleno derecho dentro de la política pública de resocialización. Los grupos épticos también tendrán una educación propia que les permita el reconocimiento de esas prácticas, de los saberes, de los tejidos sociales y ancestrales, culturales y religiosos, de esas diversidades lingüísticas y espirituales para que puedan ser preservados por los pueblos y las comunidades étnicas. Un derecho fundamental entonces también que incluya la discapacidad, que permita fortalecer esos procesos y proyectos de inclusión y equidad, que se logren desvelar esos impedimentos que no permiten el acceso, la participación y por supuesto que los recursos viajen a las regiones y se materialicen. Logrando así entonces también otra población de talentos y capacidades excepcionales y doble excepcionalidad para que puedan también ser reconocidos y maximizados de acuerdo a sus intereses, aptitudes cognitivas y habilidades. Un derecho fundamental que permita la cualificación docente en torno a los trastornos específicos del aprendizaje es vital. Siempre he dicho que la docencia se debe educar con el conocimiento de los trastornos del aprendizaje y todo lo que tiene que ver con neuropsicología sin ser psicólogo. Implicando así entonces que la educación sea para todos, el derecho fundamental a todas las personas que tienen una condición de enfermedad. Es por esto entonces que estas personas también hacen parte del proyecto de inclusión y equidad. De esta manera la formación en todos los niveles también llega para quedarse. Una fortalecimiento en las competencias básicas en niveles como las competencias lectoras, escritoras, matemáticas, científicas, tecnológicas, digitales y bilingüismo son importantes. Pero no podemos dejar de lado las capacidades ciudadanas y socioemocionales. La educación física, el deporte, las artes, las culturas y los saberes. Es por eso que ese se hace parte de ese desarrollo integral en donde se empieza a articular con otros sistemas como el de bienestar familiar, el de seguridad social y el de sistema educativo. La formación entonces en ciencia y tecnología viene en gran medida mediada por esa necesidad de fomentar ese sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación que permita de manera transversal educar en estos saberes para poder tener competencias y capacidades para formular preguntas y responderlas con tecnología. La ciencia, la tecnología y la innovación entonces logrará la transformación de esas prácticas culturales y de manera inclusiva con la calidad educativa. De otra parte, la formación de artes, culturas y saberes también es de gran importancia porque permite a la nación multietnica y pluricultural poder establecer una sensibilidad estética y una comprensión artística teniendo en cuenta que hace parte del patrimonio material y inmaterial de la humanidad y que por supuesto como nación y territorio debemos preservarlo. Una formación ciudadana y para la paz que es vital incluirla dentro de los currículos como una necesidad de identidad, de diversidad, de noción mestiza y por supuesto darle una participación en los planes de estudio sería interesante. La actividad física y la recreación que ya hacen parte pero que deben ser potenciados, que deben ser incluidos, que deben tener recursos de materialización para poder mejorar todas las habilidades que estos estudiantes tienen. Entonces el bienestar y laboral docente también hace parte de esta reforma. Tener en cuenta entonces que se requiere proprender por las mejores condiciones de los docentes, directivos docentes y sus familias a través de qué? De políticas públicas incluyentes que enseñen el ser, el hacer y el saber que permiten la progresividad en esta medida. Además de esto las facultades extraordinarias dadas en los últimos seis meses para que sigamos en el camino de la transformación de la educación. Este es el proyecto de ley presentado, esta es la nueva visión de una ley estatutaria que permita transformar la educación como derecho fundamental y finalmente te invito a que participes en el programa donde se empiezan a gestar qué opinas sobre esta ley estatutaria. Ya te muestro dónde vas a hacer la participación. Ustedes van a colocar en Google ley estatutaria de educación men participación y van a abrir acá en ministerioeducacion.go.co la parte de ley estatutaria 2023. Aquí van a encontrar las imágenes que yo les he mostrado y a su vez encontrarán esta exposición de motivos, pero no quiero que se vayan a esa parte. Vean esta parte donde salen los seis capítulos de formación, en donde ustedes podrán hacer participación. Clic en el capítulo 1 y podrán incluir sus comentarios. Este es un proceso de participación activa, los invitamos a hacerlo. Además de eso tenemos elementos en cada uno de los capítulos, podrán llenar esta información. Aquí está capítulo 3, el 4, podrán llenar sus percepciones sobre el proceso. Los invito a que lo hagan, a que participen, a que además de eso se hagan parte. En nuestro ente territorial estamos trabajando en hacer un comité intersectorial que permita generar como comunidad o como Secretaría de Educación y Ente Territorial Certificado una participación en cada uno de estos capítulos. Próximamente tendrán noticias de qué participación tiene el municipio de Soledad Atlántico con respecto a esta participación, porque la ley estatutaria que regula el derecho fundamental de la educación permite que nosotros hagamos participación en el proceso de construcción de la misma. Por eso es una manera de participar, de manera, se podría decir, es una manera de hacer parte de este proceso de transformación y que donde la educación en todos sus niveles sea fundamental y sea materializable. Por eso te invito a que hagas parte de este proceso. Recuerda, vas a colocar en Google Ley Estatutaria de Educación 2023, Ministerio de Educación. Participa y te sale toda esta información. Te invito a que te suscribas a mi canal y que hagas parte de esta comunidad. Un fuerte abrazo. Bye, bye.